Bueno, nosotros ya comenzamos la inscripción con cursos que se gestionaron ante el Ministerio de Trabajo de Nación, lo que en realidad es muy importante porque tienen certificación del Ministerio. En este momento estamos en el periodo de inscripción, son tres cursos, Orientación Laboral, Seguridad e Higiene e Informática, y pueden venir a inscribirse todos los vecinos de la comunidad aquí al punto digital de 8 a 12 de lunes a viernes. ¿Estos cursos tienen algún costo? No, son absolutamente gratuitos, así que también eso es muy interesante para poder aprovecharlos. Bien, también teniendo en cuenta que van a ser cursos intensivos. Sí, son cursos intensivos, tienen una carga horaria de 24 horas y se van a impartir en dos semanas. O sea, en dos semanas ya quienes asistan van a terminar su curso, lo único que tienen que asistir tres veces a la semana, cuatro horas diarias. Bien, también hay que hacer una aclaración respecto a estos cursos que ustedes van a estar haciendo en la inscripción en el punto digital. Sí, estamos haciendo en la inscripción aquí en el punto digital, como te venía diciendo, de 8 a 12 por la mañana, y es presencial también rescatar eso. Digamos, no puede venir alguien a inscribir a la persona interesada porque realizamos una entrevista y tienen que firmar el interesado, así que sí o sí tendría que venir. ¿Requisitos para anotarse? No, requisitos, ser mayor de 18 años, tener secundario completo o incompleto, o sea, tener secundario completo no es excluyente, así que puede venir quien quiera que sea mayor de 18 años.